Y ahora nos encontramos con Sandra Bolaños, quien también participó en esta carrera. Cuéntenos en qué categoría participó y cuál fue el resultado que obtuvo. Participé en la carrera máster de 40 a 59 años y ocupe el primer puesto. Ahora, cuéntenos cuál fue el motivo para participar en la carrera del día de hoy. Primero porque me gusta correr y segundo para apoyar a mi hijo, o sea, para que él siga ese proceso en el que está en el deporte. Entonces también como paréntesis, es malo por ese lado.